El Imperio Romano fue el tercer periodo de la antigua civilización romana. El primer periodo fue la monarquía y el segundo la república. Repasemos muy brevemente el origen de Roma. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba capitolina. Más tarde, Rómulo mató a Remo y fundaría la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma será la monarquía hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio. Después de la expulsión del monarca se creó un senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa republicana, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales, en la península itálica, y a adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania, Iliria. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la república, cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus Populus Cue Romanus, algo así como el senado y el pueblo romano, se convirtieron en el símbolo de Roma. Roma se hizo con el control de la cuenca mediterránea. Los dominios se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Así fue como surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del senado romano y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener rédito político. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar dictator perpetus. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del senado romano que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo, dentro del propio senado, lo que suponía el restablecimiento de la república, cuyo retorno sin embargo sería efímero. El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado, Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. A su regreso a Roma el poder de Octavio fue enorme, tanto como lo fue la influencia sobre sus legiones. En el año 27 a.C. se estableció una ficción de normalidad política en Roma, otorgando a Augusto por parte del senado el título de Imperatur César Augustus, el título de emperador, que significa vencedor en la batalla. Lo convertía en comandante de todos los ejércitos. Formalmente nunca aceptó el poder absoluto, aunque de hecho lo ejerció. Aseguró su poder manteniendo un frágil equilibrio entre la apariencia republicana y la realidad de una monarquía dinástica. Los primeros emperadores desde Augusto hasta la muerte de Nerón, es decir, entre el 27 a.C. y el 68 d.C., formaron la dinastía Julio-Claudia. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía en un gran incendio, él lo contemplaba desde la distancia tocando la lira. Tras el periodo del 68 al 69, el año de los cuatro emperadores, dio paso a la dinastía Flavia. A los Flavios le sucedieron la dinastía de los Antoninos, que trajeron la época dorada. En esta época, a lo largo del siglo II, el imperio alcanza su máximo esplendor. Destacar la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania. Fue el primer emperador romano nacido en una provincia de Roma. Fue un gobernante eficaz y querido por su pueblo. Bajo su reinado, el imperio alcanzó su máxima expansión. El último de los llamados cinco buenos emperadores de la dinastía Antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que reaparecerían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad. Tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumió en una época de confrontación civil, tras la que asumió el trono Septimio Severo, quien instauró la dinastía Severa, que termina con Alejandro Severo. Después, entramos en lo que se conoce con la crisis del siglo III, un periodo de 50 años de duración. Es este un periodo de profunda crisis, durante el cual se producen fuertes presiones de los pueblos exteriores y una fuerte crisis política, económica y social en el interior del imperio. Tras una fase de anarquía militar en el que la seguridad y la unidad del imperio se habían visto gravemente comprometidas, diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Esta crisis se estabiliza con el ascenso de Diocleciano, que llevó a cabo un importante programa de reformas. El emperador Diocleciano comprendió que el imperio era demasiado vasto para gobernarlo en circunstancias tan graves, y decidió trocearlo. Esta época es conocida como la tetrarquía, o gobierno de cuatro. Implicaba que el gobierno del imperio se repartía geográficamente entre cuatro gobernantes. Este sistema fue útil mientras estuvo al mando, pero colapsó en el momento en que éste abdicó. La gran persecución de Diocleciano fue la última y quizá la más sangrienta persecución de cristianos en el imperio romano. El sistema de la tetrarquía desembocó en una lucha entre gobernantes en la que sólo podía quedar un emperador. Este fue Constantino el Grande, legalizador de la religión cristiana por medio del Edicto de Milán, en el año 313. Convocó el primer concilio ecuménico universal en Nicea, en el año 325. En este concilio se unifican los dogmas y se sientan las bases del credo oficial. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión. Constantino fue el primer emperador cristiano. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador que pasó a denominarse Constantinopla. El imperio poco a poco fue entrando en declive. El emperador Teodosio I hizo de la religión católica la religión oficial del imperio. Tras su muerte, en el año 395, llega por fin la división administrativa del imperio romano en dos mitades repartidas entre sus dos hijos. Arcadio recibió el imperio de Oriente y Honorio recibió el de Occidente. El imperio romano de Occidente, terriblemente desgastado tras las incansables incursiones bárbaras y el malestar social por la mala gestión de las tierras, desapareció en el año 476, fecha en la que se inicia la Edad Media. El imperio romano de Oriente perduró cerca de mil años más. El imperio bizantino, que acaba adoptando el idioma griego, sobrevivió hasta el año 1453, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul. Con el colapso del imperio bizantino, último vestigio del imperio romano de Oriente finaliza la Edad Media dando inicio a la Edad Moderna. El imperio romano en su época dorada estuvo en constante expansión, pero dentro de las fronteras del imperio reinaba la paz, lo que se conoció como Pax Romana, que permitió al imperio alcanzar su máximo desarrollo económico, comercial y territorial. En la cúspide de su poder, el imperio romano dominaba tres continentes y numerosas urbes. Allí donde conquistaba, construía. La mayor evidencia del poderío del imperio romano es quizá su arquitectura y su ingeniería. Anfiteatros donde se presenciaban espectáculos de luchas de gladiadores, circos donde se realizaban carreras de cuádrigas, teatros que vieron representaciones de tragedias y comedias. Termas, acueductos, calzadas, templos para los dioses, basílicas para administrar justicia. Porque no solo nos dejaron un gran legado arquitectónico, una de las mayores herencias fue quizá el derecho romano, uno de los más importantes cuerpos de legislación de la humanidad, y sin duda alguna el primero de Occidente y base del derecho actual. El imperio romano consiguió dominar una vasta extensión territorial, con unas mismas costumbres, un mismo modus vivendi para una ciudadanía multietnica. Este dominio territorial no fue posible sin el ejército más poderoso del mundo, y sus unidades de infantería, las legiones. Durante el imperio el ejército estaba formado por 30 legiones de unos 5.300 hombres cada una. Cada legión se dividía en 10 cohortes, y estas a su vez en centurias. La centuria era la unidad básica de infantería, formando la espina dorsal de las legiones. Cada centuria constaba de 80 hombres y era comandada por un centurión. Para entrar en la milicia, una condición indispensable era ser ciudadano romano. Los esclavos lo tenían completamente prohibido. La sociedad se dividía en varios estamentos. Los ciudadanos romanos se dividían en patricios y plebeyos. Se denominaba patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia. Poseían privilegios. Al principio estas familias componían el grueso del senado. Poco a poco, la descendencia de estas grandes familias fue desapareciendo. Con el paso del tiempo, el término patricio dejó de tener el significado que se le había dado hasta entonces, para significar aristócrata o poderoso, pero sin distinción de sangre. Los plebeyos solían ser campesinos, artesanos, comerciantes, y también constituían el grueso del ejército. Luego estaban los esclavos. Los esclavos no tenían derechos de ningún tipo. Normalmente eran prisioneros de guerra. El número de esclavos en Roma llegó a ser enorme con la expansión del imperio. Se les obligaba a hacer los trabajos más duros. Se puede decir que su destino dependía de la benevolencia o crueldad de su amo. Muchos de estos esclavos eran utilizados para satisfacer las ansias de diversión del emperador y del pueblo. Los esclavos podían ganar su libertad de diversos modos. A los esclavos liberados se les llamaba libertos. Para bien o para mal, Roma está enraizada en nuestras tradiciones políticas, culturales y literarias, en nuestra forma de pensar. Es imposible entender la idiosincrasia de occidente sin la civilización romana.